¡Qué lindo día! El Señor te regala hoy un día hermoso. Hoy estamos con Nicolás, estamos hablando de la fe que trasciende y él me está contando sus historias maravillosas. Y yo sé que Dios también quiere para cada uno de nosotros darnos esas historias maravillosas que podamos escribir en nuestro libro. La palabra del Señor dice en Mateo 19.14, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí. Fe que trasciende. Nicolás, ¿qué ha hecho Dios contigo con la fe? Buenas tardes, me llamo Nicolás y con el fe que me dio Dios, yo tengo una casa acá y unos perros que yo quería. Y también que te quería informar que yo amo a Dios y que yo te quiero invitar que tú también amas a Dios. Amén, así es. Dios hace grandes cosas en todos nosotros. Por eso el Señor quiere de verdad que les enseñemos a nuestros niños que tienen que tener fe, que tienen que creer que hay cosas posibles, que Dios está preparando para ellos también. Porque a veces no tomamos en cuenta a los niños y los niños son importantes. Por eso el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí, dejen que los niños vengan al reino de los cielos y no se lo impidan. Porque los niños cuando tienen fe es poderosa. Así que enséñale a los niños todos los días, escribe sobre los postes de tu casa, escribe en todo lugar para que ellos recuerden que Dios poderoso está con ellos y que los guíe, los ayude. Nunca los va a dejar y que siempre está con ellos donde quiera que vayan. Nicolás me estaba contando que tiene una casa hermosa, unos perros preciosos que Dios les regaló. Ahora pregúntale a tus hijos, hijos, ¿qué ha hecho Dios contigo? Y dime cómo va avanzando tu fe. Y ellos responden de maneras preciosas. Voy a invitar para que oremos especialmente por los niños y oremos por Nicolás y por todos los niños que él representa. Y Señor, oramos por todos los niños en el mundo entero. En esta hora a través de Nicolás, Señor, y te pedimos que los levantes, que los ayudes, que los fortalezcas. Gracias por la vida de los niños donde quiera que estén. Y te pedimos que los protejas, que los guardes, Señor, que los libres del mal y que los ayudes para que su fe se afiance, Señor, y que tu Espíritu Santo los cobije donde quiera que vayan y que los ángeles del cielo acampen alrededor de ellos y los protejan donde estén. Gracias, Señor, por la fe que trasciende en cada niño, en cada corazón, Señor, y por aquellas personas adultas que deben tener también un corazón de niño para entrar al cielo. Porque, Señor, tú nos has invitado que seamos como niños para entrar en el reino de los cielos. Y hoy como niños creemos que todo es posible contigo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.